Hola niños, ahora vamos con el curso de educación física. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con el globo. Bien, acá tenemos un globo, con el globo vamos a tratar de que no caiga el piso, con cualquier parte del cuerpo lo vamos a hacer que, o sea, tratar de que no toque el piso. Bien, lo lanzamos al aire y comenzamos. Codo, con la palguita, ven, con el otro codo, con los puños, con la rodilla, ven, y así debo de durar sin que se caiga. Trataré de hacer otras cabecitas, con el codo, con el brazo, con el hombro, y se cayó, y perdí. Muy bien chicos, ustedes van a hacer lo mismo. Van a tratar de durar con su globo y, este, que no caiga el piso. Una vez que caiga el piso, ya perdieron. Muy bien chicos, entonces, nos vamos a ver en la siguiente clase del día de mañana, pero antes de irme, recuerden tomar bastante líquido y lavarse las manos constantemente. Y lo principal chicos, quédense en casa. Los quiero un montón. Cuídense, chao. Gracias. 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 Gracias.